Se sentó la madrugada en tus ojos de zarzales No ladré más al vacile porque vivo como senté En esta orilla pensativa, frente al mar de la indecisa Déjame que me acurruque en la cuenta de tu chocho A todo el rato me quedo solo y a los papos voy sin ira A respirar libertades donde atracan las taromas A solas de soledades, a solas de amor y odio A solas de lluvia y alfren y el fiesto de cortezarme Ah, me duele el futuro y el dolor de tanto pensar Ah, después de los años y el dolor Me mata la niña donde con la siniedad A valorar su garganta Déjame que sea dueño de tu boca de agua ardiente De tus gritos en caliente, de este amor a boca en carro Déjame que sea dueño de calzón Por mi mujer de árbol edad Como Noria, con la lengua, como la tierra por todo Se me dio la carcajada entre el mundo de chavales Me jugaban a tirar su juventud por el retrete Me marché como si nada, ocupándome en la sombra Por callejas y charangas, con un pagado, un dolor por cantando Un señor de los garchillos, que está siendo un jerseysillo No más que hace voluntad de ir, no le dan respuesta A ganados de aburrimiento, a billones de descontento A ruidos de vienes tan fresquen, que cuelgan percharse a la frente Ah, me duele el futuro que todo me da a comenzar Ah, después de los años se volvó Me marcha el piano de toda su privada Amagó la su marganta Déjame que sea dueño de tu boca de agua ardiente De tus gritos, un caliente, y un romance a boca de arroz Déjame que ha de descansos, el frío de la arboleda Como novia con la lengua, como la tierra por todo Vicente, mata la gente con un cuchillo Matado brillo con una pala Mata la vaja y con una llanta, pucaracha Pero Vicente, mata la gente con un cuchillo Matado brillo con una pala Mata la vaja y con una llanta, pucaracha Pero Vicente, mata la gente con un cuchillo Pero chiquillo con una pala Mata la vaja y con un perro Matado perro pero Vicente, mata la gente con un cuchillo Con un cuchillo Pero chiquillo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!